Hola, mucho gusto, mi nombre es Diego Elcidas Alexander, tengo 23 años de edad, soy profesor de educación primaria intercultural. Buenas noches James, acá son las 6 y 34 pm, disculpe por enviarle tarde el video, lo que pasa es que yo no tenía un teléfono. Acá está René, René, ¿por qué quieres aprender inglés? Para aprender más idiomas y ir a Estados Unidos a poder hablar. Darío, ¿por qué quieres aprender inglés? Porque te gusta y porque te gusta viajar. ¿Cuánto da 8x8? 9x9. Como usted sabe, ahorita estoy acá en un colegio, podría decirse así en una escuela con mejores instalaciones. Hola, señor James. Le agradezco a James que tenga un bendecido día, que todo le salga bien en el nombre de Dios, y que todo lo que usted haga prospere para bien. Gracias por enviarme el link para ingresar a la página oficial de Sherlengo. Gracias por todo. Bendiciones. Saludos desde Guatemala. Saludos desde Guatemala. Unos dos libros para usted, un idioma español para que usted aprenda a leer. ¡Ya me voy a ir! 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 ¡Tienen que hacerlo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.